Castulo Mora es un habitante del barrio San Luis, un hombre que dejó de laborar por una enfermedad que lo ha dejado ciego. Hoy realiza una denuncia a su EPS por una negligencia médica sobre la falta de una operación en sus ojos. Mora manifiesta que después de su primera cirugía no quedó bien de su vista y ahora pide a su EPS una pronta respuesta y una cita especializada para la cirugía correspondiente. Estoy denunciando la mala asistencia que han tenido conmigo, el procedimiento de mi vista que no me han dado una orden oportuna. Todos me lo han ido dando ciego extorsionadamente que ya me ha cogido ventana mi vista para eso. Castulo lleva tres años pidiendo a su EPS que le puedan cumplir con su operación, pero en repetidas ocasiones le han negado dichas citas con el especialista. Cuando yo estaba con AMESALUD fueron como tres años y nunca ellos me daban la cita porque no tenían agenda, que no tenían convenio y así me sustituyeron hasta que me tocó pagar para la 9 EPS. A Mora solo le queda quedarse en casa sentado tratando de ver cómo pasa el tiempo y su vista cada vez empeora. Ya acabó el año y ya quedé mal porque ahorita dicen que ya ahora en diciembre ya no tienen servicio para nada y entonces viene el otro año y ahí sí, como quien dice. Por ahí me mandaron una gota a ver si pueda que mi Dios sea muy grande y me sostenga la visión a ver. No, si cuando yo salgo yo sé que salga a hacer cualquier diligencia y me tengo que pararme porque quedo nulo ahí. Se espera que las autoridades de salud o su EPS puedan solucionar esta problemática que Cástulo vive hoy en día y que por su condición no lo deja realizar sus actividades diarias en casa.